Ya, grr, grr, ja, ya, pito, pito, filtro corazón de caso, la mosqueta enico tiene acar de fuego, haga lo que hagas te ha pillado, morir más lento, barrer pa' dentro, follarte con el pensamiento, zurrame la delante un monitor mientras me miran los muertos, moro sin pelo, malditos, la libertad hacendido en medio del océano, en la ciudad el viaje es periclostro, mi hijo cojito, colo, moreno y ácido, vasos, capilares rotos, pómulos, colorados, perros, perteneces los tecatos, sirenas, enmesas, guindas, comensales, hambrientos y sudoriosos, murió el tiempo y mi razón contigo, suena mejor ayer oyer solo motivo, no recuerda lo que suerte dio, el vicio víctima del éxito en hip hop sigue vivo, rolling estomac, piro, sangre y dinero, pactos en Hollywood con el pachino, lo del negro no que es un látigo, ni gente ahí tampoco, normal que vayas cap y bajo, el viaje es uno y con eso mejor, un jame, un pusito, un equis, lindaos, pa' caballos, la reserva está en peligro, mi pima de Javis me descojona, cuida que habla el lunático, le supera estar callado, cocina que también es mala peña, mi colega directa a la pena, tu cara me suena, estilo parking Asturias, entras o te quedas, pilla y perborrea que no dice nada, disfrutando la estupidez, que rico es esta gilipollas, no sabes de qué habia, solo lo pagas, mata a las ratas, despacio, copayas para cuevas y serpientes, aquí nos treta en el estudio, una vez al año y con suerte el centollo, es el concepto, no estamos pa' tiros, salir con las bajonas del casino, cámaras en el culo, aprieta duro, y en plan las manillas solo de pensarnos, oye ponme otra que demonios, pito, pito, filtro, corazón de casula, bosquete, nicotina, cargo fuego, haga lo que amas de pillao, morir más lento, pare pa' dentro, follarte con el pensamiento, fúrgame la de la tumor y pón, mientras me miran los muertos, monos sin pelo, maldito celi, perdida, fundida en medio del océano, en la ciudad el viaje es peligroso, dijo, cogiste colo, moreno de ácido, vasos capilares rotos, pómulos colorados, perros verdes disfrazados de gatos, sirenas inmensas, gritas, comensales, hambrientos y sudorosos, murió el tiempo y mi razón contigo, suena mejor ayer, el sol es el motivo, aquí nos recuerda lo que sucedió, el vicio, víctima del éxito, Iggy Pop sigue vivo, Krolin es dos vampiros, sangre y dinero, actos en Hollywood con el panchino, lo del himno no es un látigo, ni jenta y tampoco, no es mal que vayas, Javi Bajo, el viaje es uno.